Y bueno chicos estamos en la sección que chiva tu máquina, así que hoy vamos a conocer la máquina de Ariel, es un Mustang que está super chivo con muchos accesorios, así que Ariel nos va a estar comentando. Pero antes que nada saludar a los fieles televidentes de Buena Onda, antes que nada vamos a poner en puntilla, porque aquí está difícil, así que Ariel contanos. Gracias José, pues nada, muchos saludos a todos los televidentes, en especial también a Speed Brigade, que es el club en el que yo me reúno semana con semana y que mantenemos esa pasión por los carros. Exactamente, que es como una familia, así que ya sabe, hoy vamos a conocer este Mustang que está super chivo, realmente son, realmente para mí es el único que he visto que está así de muy bien armado, así que si usted quiere conocer detalle a detalle todo lo que tiene este Mustang, no se despede porque vamos a estar super buenos en este recorrido, vamos. Bueno chicos, y ya ahorita estamos platicando con Ariel, que nos cuente un poquito más acerca de este Mustang, contame cuáles son las especificaciones, qué año es, qué motor tiene, cuáles son los extras que trae, a ver, contame Ariel. Sí, bueno José, la verdad es que es un Mustang 2008, GT, que es la versión deportiva y realmente, originalmente trae el V6 4.0, pero este por ser GT es versión un V8 4.6 litros, verdad, realmente no es económico, pero sí es potente, o sea, si lo que buscas es un carro económico, mejor busca otro, pero si quieres un carro para correr, este es buenísimo carro para eso, para cuartos de mía, etcétera, responde, responde, y responde bastante, le hemos hecho un par de modificaciones, verdad, este, pipa, gears, la caja de cambios, para que sea corta, entonces han subido unos cuantos caballos de fuerza más, originalmente trae 300 caballos de fuerza, pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en 5.2 segundos, entonces sí es un carro bastante rápido. Ok, perfecto, aparte de eso, pues yo sé que lo tenés en exhibición, Ariel, y realmente para tenerlo en exhibición y todo, o sea, realmente se necesita un cuidado especial, una limpieza especial, contame cómo es ese trip cuando vas a exhibición. Sí, la verdad, ya llevamos un par de años en lo que es car show, verdad, y hemos tenido distintos tipos de carros, este carro es relativamente nuevo, pero lo principal es tener pasión, o sea, amar tu carro. A veces uno invierte más de lo que está en capacidad de hacer, pero realmente es el amor que uno le tiene a cada vehículo, estarlo lavando cada uno, cada parte, ver los detalles, porque en car show lo importante es los detalles, a veces eso puede ser la diferencia entre un primer lugar o un tercero, entonces, punto. A ver, contame cuántos trofeos ha ganado con este Mustang, o bueno, porque yo lo que tengo entendido es que como siempre has sido fanático de los Mustang, o sea, este no es el primero que has tenido. Sí, es cierto, anteriormente de este, había tenido la versión normal, que es el V6, era color amarillo, y pues se nos dio la oportunidad de cambiar y obtener uno con más fuerza, más potencia. En estos momentos, como he estado en el tiempo de detallar, de modificar, etc., este todavía no posee preseas por su cuenta, pero en el caso del Mustang amarillo, pues nos dimos hasta gusto. Bueno, pues, pues, era un mejor carro de varios eventos, ganó varios primeros lugares, alrededor de como 13 trofeos llegó a obtener en menos de un año ese vehículo. Entonces, espero que este otro carro, que es todavía mejor, tenga más. Definitivamente que este carro está espectacular, es de las máquinas, y por supuesto, usted lo va a estar conociendo en la nueva sección, que chiva tu máquina, así que veamos imágenes para que usted vea detalladamente cada detalle que tiene este Mustang. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, y este ha sido el recorrido de la nueva sección, que chiva tu máquina, agradecer a Ariel, realmente, Ariel, gracias por compartirnos tu nave, está súper chiva. Igual para todos los que son fieles seguidores de Buena Onda, por supuesto, y ahora de esta sección, usted tiene que estar pendiente, porque todas las semanas le vamos a estar presentando los mejores carros de El Salvador. Así que, Ariel, muchísimas gracias. ¿Algunas palabras? No, pues gracias a ustedes. Siempre es importante apoyar el deporte motor, que últimamente ha tenido un gran auge en nuestro país, y me alegra que medios y demás se estén interesando en hacerlo, y qué mejor forma que hacerlo a través de Buena Onda. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Ariel. Así que ya saben, para todos los chicos, nosotros regresamos al estudio de Buena Onda. Buena Onda.